bienvenidos a todos por esta nueva cápsula seguidores de fútbol estamos en el estadio vicente calderón por el partido entre el atlético de madrid y el bayern de munich por la semifinal de la champions vamos a ver qué piensa la afición de este partido hola qué pensáis del partido de hoy es un partido muy importante el atlético que va a jugar la semifinal de la champions lo creemos en conseguirlo todo el partido hasta la muerte con el aleti como dice el solo nunca deje de creer intentaremos matarlo igual que al barça y confiemos en nuestro equipo y yo digo ganar ganar y ganar vamos a ganar a up aleti hoy es también un partido entre dos técnicos muy importante entre guardiola el táctico y simeone el hombre de carácter what do you think about guardiola and simeone yeah i think it will be a hard game of both of them uh simeone has a nice striker with torres and griezmann and bayern is a nice with nevandowski and muller i think it will be a one-one simeone is the crazy one so and guardiola is the tactic one you know tiki-taka so i think bayern too atlético one que quien va a ser el mejor guardiola o simeone solo siempre el solo único estamos en milán ya sí pero porque tiene una táctica mejor que guardiola que guardiola convence más a los jugadores el mejor entrenador y convence a los jugadores mejor que guardiola si hemos llegado hasta aquí ya hay que ir a milán ahora sabes que piensa la afición del bayern y del atlético de madrid y cómo se vive una previa de champions